¡No! ¡Ay, Dios! ¡No! Pues ya finalmente me llegó su hora a Esperanza. Creo que todos estábamos esperando este momento. ¡Cuatro, tres, dos! ¡Ah, hija! ¡Hija! Me lo disfruté muchísimo en el escenario de Esperanza y lo que me gustaba de las escenas de Esperanza era que siempre era un reto para mí como actriz hacer algo que no se parece a mí. O sea, jugar con este personaje. Este personaje me daba la libertad de siempre estar haciendo diferentes cosas y diferentes a las que soy yo. ¡Cállate, tú estás muerto ya! Cuando yo leí las escenas de La Muerte de Esperanza dije, guau, yo no sé cómo voy a hacer esto, se despliega el helicóptero, matan a Salazar. ¡Mátame una vez, hijo de puta! Yo estaba muy nerviosa porque nunca había hecho un proyecto donde me mataran y cuando llegó un momento en que me pusieron los estopines para hacer la escena de los disparos, yo tenía muchísimo miedo, pero me la disfruté. Estas escenas dejamos que fluyeran y creo que quedaron muy, muy... bueno, no puedo decir bonitas porque es una muerte, pero quedaron bien, quedé contenta. fue un personaje que disfruté mucho y espero que ustedes hayan disfrutado también y pues nos estamos viendo en otro personaje, en otro nombre, pero ahí los espero. Les mando un beso grande y gracias, gracias por ese cariño a El Señor de los Cielos. Como un perro. A partir de este momento, empezamos de nuevo. ¿Qué se creen? Que no hay señor de los cielos para rato.